Buenos días, compañeros, a ustedes, amigos, que nos sintonizan en esta hora de la mañana a través de esta Z101. Inicio de semana deseando que sea de prosperidad para la República Dominicana y el mundo. Señores, el Instituto Nacional de Transporte, el Intran, bueno, pues, anuncia en el día de hoy que implementará 11 nuevos corredores para el Gran Santo Domingo. Hablamos de las rutas de la Avenida Isabela Aguiar, Avenida Luperón, la Avenida República de Colombia, la Avenida Lope de Vega, también la Avenida Tiradentes, la Independencia, Tramo 2, la Avenida 27 de Febrero, Tramo 2, la Autopista Coral Fernández Domínguez, Coronel Fernández Domínguez, al igual que la Avenida Ecológica Las Américas y la Carretera Mella. Decir que el Intran tiene la responsabilidad de organizar el tránsito en la República Dominicana en conjunto con los agentes de la DGSEC y demás autoridades que tienen que ver con el transporte. Que conforme a la Ley 63.17 concerniente al tránsito en la República Dominicana, el Intran tiene que asignar lo que son las rutas. Esos sindicatos que antes eran, tenían que ver federaciones, sindicatos del transporte, hoy conforme a esta Ley 63.17 tienen que convertirse en empresa, constituirse en empresa para poder funcionar y operar en la República Dominicana y que recordarle, por qué no, que el Estado Dominicano es el dueño de esas rutas. En ese tenor, invitar a las autoridades del tránsito para que vayan conversando con esos transportistas porque todavía, desde el 2017 que se aprobó la Ley de Tránsito, no se le ha explicado muy bien a esos transportistas con lujos de detalles que el Estado, reitero, es el dueño de todas las rutas. Y cuando el Intran hoy dice, necesito esa ruta, amigos conductores, sin importar que en la misma hayan 20, 30, 100 conductores ganándose la vida, cuando se la quitan, ese conductor no va a pensar en la Ley 63.17, va a pensar en que el gobierno de turno, sin importar que sea Juan, Pedro o Antonio, le está quitando su comida. Por eso, invitar al Intran a que converse con esos conductores en procura de establecer lo que dice la Ley 63.17 y a la vez para que haya un entendimiento entre las partes. En otro orden, señores, en el día de ayer, Santiago de los Caballeros vio una actividad de reelección. Santiago, como ustedes saben, ha estado en los últimos meses en una situación un tanto difícil, especialmente en lo concerniente a la seguridad, a los atracos, y que tuvieron que mandar a un nuevo comandante policial en esa zona del cual está trabajando en las últimas horas ampliamente y que esperamos buenos resultados. Lo cierto es que miles de personas en el día de ayer abarrotaron la Gran Arena del Cibao, la histórica Gran Arena del Cibao, en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader, dirigentes del PRM, pidiéndole al presidente que se reelija, cuando en realidad Luis Abinader no ha tomado la decisión de reelegirse. El PRM tiene una grave situación y tiene, hay que decírselo, de manera clara y precisa. Al día de hoy el PRM no tiene un precandidato claro y definido. Si Luis Abinader, que de seguro va a reunirse ahorita a reflexionar, especialmente con su familia, para ver si se presenta otro periodo más, si Luis Abinader dice que no, el PRM hoy está feo, porque realmente no cuenta con un candidato firme, no cuenta con otro, con una respuesta, por ejemplo, ni candidatos fuertes, solamente se están enfocando en Luis Abinader. Y reitero, si Luis Abinader dice que no va, evidentemente que el PRM no tendrá un candidato para competir de cara al año 2024. ¡Llévatelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!